¿Qué les pregunta a mis amigos por ver que eso me gusta? ¿Qué les pregunta a mis amigos por ver que eso me gusta? Si ya no te castigas más, tal vez yo te extraño más Y mi alma te ama Necesito que ya vengas y mueras todo el cuerpo Quieres decirte suavecito al oído que te quiero Quieres decirte suavecito al oído que te tenga mil cosas no te asustes Yo quiero hacerte mujer Una vez, otra vez y otra vez Eso me gusta Necesito que vengas y mueras todo el cuerpo Quieres decirte suavecito al oído que te quiero Quieres decirte suavecito al oído que te tenga mil cosas no te asustes Yo quiero hacerte mujer Una vez, otra vez y otra vez Eso me gusta Adiós Adiós Adiós